Si conmigo jugaste mi niña, que la vida te lo pague Si de amigo me quedan tres falsos, que la vida te lo pague Si solo estabas cuando yo aún sonreía, que la vida te lo pague Si disfrutas haciéndome daño, que la vida te lo pague Yo no elegí la fama ni el dinero ni mi vida, y las tres cosas se piran antes de que tú las pidas Me faltan muchas cosas que tú tienes y las tiras, como el amor desinteresado de gente que te cuida Tú no sabes lo que cargo, lo que yo cargo, pa' hacerme cargo de lo que quiero y sin embargo Dices que me conoces, tú me parto, tú te pones mis zapatos y te quedan como un barco Mi maldición se basa en vivir de un talento intacto, mientras mi vida en sí se tira desde un cuarto Verás el día cuando me dé un cáncer y un infarto, y entonces tenga fans en cada póster de sus cuartos Soy harto, viven tu engaño, por mí no decido un hijo puta que se sienta en un escaño Me representa más cagarla yo y hacerme daño, que la caguen por mí, que tenga yo que limpiar el baño Ay, qué felices seramos sin darnos cuenta, aquí no hay zapatos que te encajen, genicienta Aquí el amor no viene y cuando viene no lo encuentras, hasta que llega la factura y pagas tú la cuenta Siempre solo, lleno de odio y rabia, siempre al loro, te quiere, te roba, no falla Si conmigo jugaste mi niña, que la vida te lo pague Si de amigo me quedan tres falsos, que la vida te lo pague Si solo estaba cuando yo aún sonreía, que la vida te lo pague Si disfrutas haciéndome daño, que la vida te lo pague ¿Qué preocupa más que el gato tenga el agua sucia? A la opinión del rap de España de toda esa furcia Desde ese PC, yo también sé, eh Lo difícil no es mojarse, saber bailar en la lluvia Ahora que no te hago falta te ríes en mi cara Y me echas de tu vida de una jodida patada Que poquita gente va a estar como yo en las malas El amor es como el fuego, te quemas o se apaga Tengo que alabar la apuñalada Lavarme mi mirada y ver de nuevo que la gente aquí es muy mala Te quieren por querer, dan la mano y no te trajan He jugado con dados que tienen menos cara Hago de psicólogos pa' cientos Menos pa' mí, vaya puta mierda, estar sordo por dentro Me falla a mí mismo y eso es lo que más siento Tendría que haber mandado a la mierda cuando estaba a tiempo Te pongo la cara, te caes, te doy alas Me rompe, te escóndese donde no estaba Pienso con el cora Te usan como escoba Barren mis cenizas que te jodan Las cenizas no se barren, se guardan y se choran La vida que te restas cuando no piensas en ti Es como darle un cubo manco y que vacíe el mar de frío No te gusto como soy, pues soy así Tienes más de mil millones pa' querer ¿Por qué querer cambiarme a mí? Puta madre, falso de mierda La vez a la manita y en la otra escondidita está la piedra Puta madre, falso de mierda Puto falso de mierda Le dije al tiempo, paciencia mi amor Ese karma también ya vendrá Te robará todo lo que tú amas Te robará todo lo que tú quieres Tranqui que ya volverás Tranqui que ya volverás Si conmigo jugaste mi niña Que la vida te lo pague Si de amigo me quedan tres falsos Que la vida te lo pague Si solo estabas cuando yo aún sonreía Que la vida te lo pague Si disfrutas haciéndome daño Que la vida te lo pague Esto es que le cae loco ¿Por qué te lo pague? Gracias por ver el video